La señora llamada Paula fue a un restaurante, está en pleno proceso de amamantamiento y su pequeño, su guagua, quiere leche. Se saca la pechuga, como decimos en Chile, le comienza a dar leche a su guagua. Sin embargo, es a pedido de otros clientes que debe dejar de hacerlo. ¿Por qué otros clientes se quejan con un garzón y le dicen, por favor, ¿le podría decir a la señora que deje de leche? Discriminada por amamantar en un restaurante, intolerancia o excesivo pudor de parte de los clientes de ese local. Todos los detalles en la siguiente nota y abrimos la discusión aquí en Mañaneros. Fue un acto discriminatorio. En ningún momento se le expulsó. Aquí se vulneraron los derechos del niño, tanto como los derechos de la madre. Lo único que nosotros quisimos fue que ella se cubriera su pechuga. Son las versiones contrapuestas de la mujer que denuncia discriminación y del administrador del local, de donde asegura fue expulsada tan solo por el hecho de estar amamantando a su bebé. ¿Deben taparse las madres para amamantar? ¿A usted le molesta que una mujer le dé pecho a su hijo, estando al lado suyo? En la taberna roto inglés de Quillota, se vivió un complicado momento que hoy tiene enfrentados a un cliente y al propio local. Paula Gómez asegura que fue expulsada de la taberna luego de empezar a amamantar a su bebé. En tanto, desde el local aseguran que esto no fue así y que solo le sugirieron que se cubriera mientras estaba amamantando. Y en el momento de que yo quería empezar a arreglarme para amamantar a mi hijo, el administrador, en este caso detrás de la barra, me dijo que no, que no se podía, que estaban almorzando. En ningún momento se le expulsó. Lo único que queríamos por protección de ella era que se cubriera su pecho. Fue un acto discriminatorio, ya que nos quiso tratar de salir a dar explicaciones. Me dijeron que no era el primer que le salía, que le pasaba, porque ellos tenían otros comensales que habían reclamado por este hecho. Yo le hice una señal de la barra y cuando me acerqué, parece que la mamá de esta niña, no sé, se fue indignada. Yo la seguí para afuera y le dije tres veces que por favor, deje explicarle, deje explicarle. Desde el roto inglés aseguran que solo le pidieron taparse mientras daba pecho a su hijo. ¿Pero se deben tapar las mujeres mientras amamantan en lugares públicos? ¿A usted le molesta ver a una mujer dando pecho a su lado? Sí, me molesta. Porque creo que es una falta de respeto, porque eso se hace como privado. ¿No? ¿No? Porque es natural, es lo que tiene que ser. En absoluto, es totalmente natural. No, no me molesta, no tengo ningún problema con eso. La imagen no me perturba, para nada. La verdad es que un poco, porque de repente son muy poco cuidadosas. A veces se pueden tapar y ahí ya no me molesta nada. Lo cierto es que la ley no prohíbe amamantar en lugares públicos y para muchos constituye más una norma social el que las mujeres que están amamantando se tapen con algún pañito. En el caso de Paula, puede incluso acusar discriminación. En caso de que haya habido una expulsión del local por esa razón, lo más probable es que esa mamá pueda alegar una infracción a la ley de defensa del consumidor. De partida, digamos. Porque se asegura dentro de los derechos del consumidor a no ser discriminado en la recepción de ningún tipo de producto o servicio. En este caso estamos viendo todo por las redes sociales y mi abogada está viendo el tema. Bueno, la idea de todo esto es que se tome conciencia. Se tome conciencia de que no exista mala discriminación, menos en el tema de la lactancia. ¿Somos una sociedad demasiado conservadora y poco tolerante? ¿Las madres deben cuidar más el don de amamantar a sus hijos y tratar de no hacerlo en público para evitar molestar a los demás? Lo cierto es que este 22 de marzo en Quillota se realizará una manifestación denominada Tetada. En apoyo a esta mujer, que aseguran fue discriminada en su derecho de amamantar. ¿Pero qué sucede en otros países? Esto ocurrió el año pasado en Estados Unidos, cuando una mujer está amamantando a su bebé de 11 días en un centro comercial en Texas, mientras su hija mayor estaba en clases de baile. Como se puede ver en el video, una empleada del centro comercial se acerca a la mujer para instarle a que se cubra los pechos y vaya a amamantar al bebé a otro sitio. En Estados Unidos está permitido amamantar en público, pero el exhibicionismo no está permitido. Y por esta razón son muchos los policías que se acogen a estas leyes para detener a hasta 12.000 mujeres cada año por amamantar a sus hijos. ¿Es exhibicionismo amamantar en público? ¿Chile sigue siendo un país demasiado conservador? Es la denuncia que realiza una mujer en Quillota, que asegura que fue expulsada de un local por estar amamantando a su bebé. ¿Deben taparse las madres para amamantar? ¿A usted le molesta que una mujer le dé pecho a su hijo estando al lado suyo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!